Veíamos el momento en el que aquí en Córdoba enfrentaba arriba de un ring a Santos Benigno Lacear, a Falucho Lacear. Y por eso lo tenemos en línea ahora, Falucho. ¿Qué tal, Falucho? Buenas tardes. Amigo personal de Maradona, ¿cómo tomaste? ¿Cómo te cayó la noticia, Falucho? Bueno, te parece imaginar que es muy mal cómo se puede estar, más allá de una cosa y de la otra. Son cosas durísimas, muy, muy complicadas, muy duras, porque más allá de la amistad hay un respeto enorme hacia el deportista, hacia el ser humano. Y te puedes imaginar que es realmente muy mal, siendo que estaba tratado con los médicos, tenía todo a su alrededor. ¿Cómo se fue este? Y no estaban perdiendo que se podía llegar a pasar lo que le pasó. Es una cosa de loco, no lo puedo entender, no lo entenderé hasta que las cosas no estén realmente aclaradas y como corresponde. Pero no sé, realmente un dolor muy grande, pero muy grande. ¿Cómo fue ese Maradona que te tocó enfrentar arriba de un ring? No te escucho. ¿Cómo fue ese Maradona que te tocó enfrentar arriba de un ring, en una exhibición? Pero me imagino que haber estado con el mejor del mundo en esa situación debe haber sido maravilloso. Y me imagino que veíamos las imágenes, era más lo que lo esquivabas que lo que le querías pegar. Pero qué situación tan linda y emocionante, ¿no? No, no, se puede imaginar que realmente ya había un acuerdo, pero más allá del acuerdo, Dios hizo voceo, Dios sabía lo que era voceo. Él había entrenado, no había peleado en esa exhibición, en esa magnitud, pero conocía el tema. Así que nosotros lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho. En realidad, después de esta exhibición, antes habíamos jugado al furo, después jugábamos al furo nuevamente. Hemos compartido varias cosas con Diego, con varios amigos de él, ¿no? Así que, no, la amistad siempre fue... Claro, que conocía a Diego allá por los años 80, 79, más o menos, así que te podés imaginar que amistad tenía, ¿no? Falucho. Sí. Sí, Fabi, dale. Está bien, Santos, te iba a preguntar, vos como Diego, personas, ídolos populares, me imagino que cala hondo en ustedes el tema de la gran exposición y del entorno al que a veces están sometidos. ¿Crees que eso caló hondo también en el estado de salud de los últimos tiempos de Diego? Puede pasar. Él, sin duda, estaba muy acostumbrado a todas esas cosas. Desde muy chico, Diego, si puedo hablar de los 17, 18 años, ya venía cargando con todas estas cosas y obviamente a medida que ganaba más cosas, con más razón. Creo que tenemos que tener algo distinto en el sentido de cuidado, porque las emociones son a veces para la alegría y sonrisa y llantos a veces como otras veces son de otro tipo de... Pero, bueno, y eso llega un momento que realmente el cuerpo lo sufre, sin duda, el corazón, el hígado, el estómago, la cabeza, realmente se hace muy cuesta arriba estas cosas. Si no tenemos un cuidado, quien dice que nos cuidan, nos cuidan de verdad y por ahí estas cosas pueden llegar. Porque el hecho de estar cerca no es que lo cuidás, sino que estás cerca, pero tener los estudios, hiciste las cosas, tomaste los medicamentos y no sé, viste hasta dónde realmente se puede dar. Claro, claro, está bien, está bien. Falucho, por supuesto, coincido con vos, no debe ser fácil mantenerse en la cima del mundo con todas las personas mirándote 24 horas del día desde hace 40 años. ¿Cuál crees vos, Falucho, que va a ser el legado que va a dejar Diego Maradona en el fútbol, en la vida, en lo que significa convivir con la fama, rodearse de los amigos del campeón y demás? ¿Qué crees que puede pasar de ahora en adelante? Y bueno, no, no va a estar, ojalá Dios nos permita en algún momento, puede ver a alguien parecido, que es lo que va a ser muy difícil, a él en el campo deportivo, y después todo lo que lo rodeaba, bueno, hay que ver hasta dónde se llega, porque, por supuesto, las cosas que ojalá que no pasen, y las cosas sean cordiales, pero seguramente que habrá problemas, juicios, distintas cosas por todo lo que Diego ha dejado, ¿no? Y sus distintos hijos, en vez de juntarse realmente para ver de qué manera se recuerda mejor a su padre, o como realmente suceda en la cabeza de cada uno, capaz que se dé lo que he dicho anteriormente, ¿no? Que sería muy malo, para nosotros tener que estar leyendo o viendo cosas de esta magnitud, pero ojalá que las cosas sean tranquilas y que Dios pueda descansar en paz. Gracias, Falucho. Hasta cada momento, gracias a ustedes. Chau, chau.